Hola amigos, hoy hablaremos de un carro que viene de Britania, creo que es como Inglaterra o Inglés Este, es un carrito azul Como podemos ver, el carrito es medio raro, yo no lo había visto, pero no es Hot Wheels Por si alguien tiene conocimiento de él y puede añadir un comentario para saber más acerca de él Este, aprendamos juntos, este, este carrito, su particularidad es de que tiene, tiene dos personas adentro O sea, tiene dos monitos, tiene una mujer y un hombre, el tamaño es como el de un Hot Wheels Este, en la parte de abajo, dice, se los voy a acercar para que lo miren No sé si alcanzan a mirar, pero, déjenme ver A ver si lo podemos acercar más Si ven, dice Husky, modelo Modelos Husky Y tiene un, un coyote ahí Y lo dice, hecho en Britania En la parte de abajo, tiene otras letras muy pequeñas Dice, no sé si se alcanza a extinguir Dice, el hombre de El hombre del futuro Algo así Está muy pequeña la letra, no No se alcanza a extinguir muy bien Vamos a ver si lo podemos El hombre del El hombre del El hombre del No sé si dice Futuri Y abajo dice Abajo dice Uncla Uncla Uncla, algo así Y tiene un monito ahí al lado El carrito es azul Tiene una parte abierta aquí Y se le mira un resorte adentro No sé si es por el cofre Porque Si ven la particularidad de este carrito Es que las llantitas Las llantitas están bien bonitas Bien hechacitas Y luego el cofre Ya vieron el cofre se abre ¿Verdad? Yo pienso que ese resorte es del cofre El cofre se abre Pero luego lo más bonito de este carrito Es de que tiene Lo hicieron con dos personas adentro Le he estado buscando el año Pero no se mira el año en sí No sé si alguien sabe más de este carrito Y pueda Pueda decir No se da Porque No tiene No tiene fecha Sí Pero de que se ve Viejo Es viejo O sea Las llantitas En el simple hecho de las llantitas Aquí en donde dice Donde tiene el monito Debería de decir la fecha O algo Pero no se ve nada Dice el nombre del frum No sé que se querrá decir Frum En Fruto Fruto Algo así El nombre de fruto Algo así Y luego está Es husky Es como la marca esa De las herramientas Hecho en Britania Y Y está bien bonito Y es viejo Si le pueden ver allí Ahí tiene una mujer Adentro De un lado Y del otro lado Tiene otro Otro monito Pero ese ya es un hombre ¿Verdad? O sea Está bien hechicito el carrito Porque pues Para que entrega Los pasajeros Ahí y todo ¿Verdad? Y el carrito así está Es alargado Azul Da una apariencia Como si fuera Un bote O algo así Pero no es un bote Este El coche está bien bonito Las ventanas Están así como Cerradas Y en frente Pues ya lo vieron Me da la El Este se le abre El El cofre se le abre Entonces No 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 tengo idea Si alguien sabe Y puede hacer un comentario O algo Y Ahí está Ahí tiene los dos monitos Aquí está el hombre Y Aquí de este lado Viene una mujer Y tiene aquí Una parte de en medio Es Nomás No es ni No tiene pues El capo completo Sino Nomás es la mitad O está separando El vidrio Pero no es todo Si pueden ver Los vidrios son grandes Toman Parte del todo ¿Verdad? Y así está Mira Lo voy a acercar un poquito A ver si se alcanzan A distinguirlo Un bonito Ahí están Y ahí está Y de fin El hombre hasta trae Una corbata O algo así Está bien Hechicito Pero realmente No tengo mucho conocimiento De él Pues dice Husky No sé si Alguien conoce Las Bolsas esas Que venden De las herramientas Y todo ese rollo Pues es esa marca Creo Porque Pues solo eso Yo creo que es Husky Y da Y trae un lobo Si es un lobo De lobo Y luego dice Husky Y lo dice Modelos Hecho en Gran Bretaña Y aquí dice El hombre De A ver si se alcanza A ver mejor Aquí así El hombre del mundo O algo así El hombre del mundo El hombre del mundo El hombre del mundo El hombre del mundo Ya porque dice The man The man The man from El hombre del frente No, no, no No entiendo mucho Inglés Pero Algo así Y es Husky Me parece muy bonito ¿Verdad? Este lo voy a subir En mis videos Este si alguien Le parece Este Que lo ha visto O sabe más De este carrito Y me puede hacer Unos comentarios Para yo aprender más Y de eso se trata De estos videos De aprender ¿Verdad? De 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 pues cada día Saber un poco más De estos carritos ¿Verdad? Esos también Yo los agarro Porque se me hacen raros ¿Verdad? Yo no había visto Este tipo de carrito Pero A mí me gustan Se ve que le dieron Carrera también Le dieron buena carrilla Y este Todavía sobrevivieron Entonces Es una gran ventaja ¿No creen? Está hermoso Entonces Se los dejo Para que lo Lo vean el video Y si pueden compartir Compartan Y si pueden darle Like Y denle Y así seguimos Este adelante Gracias por su Por su paciencia Yo no tengo mucha experiencia Haciendo videos Pero estoy tratando De mostrar un poco De lo que tengo Y así vamos a ir Poco a poco Gracias Y que tengan Buenas noches Gracias